Amigos, nos encontramos con los Grandes de Valparaíso Aquí en el jardín principal, en la fiesta de San Mateo, el paraíso Vamos a escuchar con acordeón y todo para que vean cómo está la fiesta Saludos para los Grandes de Valparaíso ¿El troquero? Ah, ustedes saben de música buena, ¿verdad? Ahí está Soy troquero y me gusta hacer un rato Soy troquero y me gusta enamorar Hay una buena 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 mis amigos La nueva cosa con ti Soy troquero y me gusta hacer un rato 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Las pasadas, de las herraduras, de los caballos. Los charros de aquí de San Mateo, Valparaíso. Y siguen acá con el tamborazo de San Mateo, Valparaíso. ¿Cómo va bailando este caballo, miren? Todas estas calles de San Mateo, Valparaíso, llenas de caballos, de charros, miren, que acompañan esta música, esta fiesta regional de San Mateo, Valparaíso. San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo ¡Gracias! 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 ¡ iyi日 está el hotel! Saludos, 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 Gonzalo. Saludos, 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 salud ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!